Buenas gente, bienvenidos al canal. Les traigo una aplicación que les permite ver el contenido de la aplicación de Netflix totalmente gratis. Como pueden ver, esta aplicación les trae las series más actuales de la aplicación de Netflix como La Casa de Flores, Elite, entre otras. Y nada gente, antes de comenzar con el video, les quería invitar a que se suscriban al canal y dejen su like para que yo sepa que les está gustando este tipo de contenido que voy trayendo. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación que va a estar debajo en la caja de la descripción e instalarla en nuestro teléfono. Una vez instalada, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación en nuestro teléfono. Y tenemos que esperar un par de segundos a que la aplicación comience a funcionar dentro de nuestro teléfono. Cabe decalcar que para utilizar esta aplicación necesitamos una muy buena conexión a internet. Y como ven, la aplicación ya está corriendo dentro de nuestro celular. Esperamos y nos tiene que aparecer un mensaje como este que nos indica que la contraseña de la aplicación es Betflix en minúscula. En minúscula es muy importante eso ya que muchas personas se confunden y luego no pueden ingresar al app. Entonces una vez hayamos puesto la contraseña de la aplicación en minúscula, nos aparece este menú en el cual nos pide permisos y nosotros tenemos que darle a la parte de permitir. Posterior a eso, la aplicación nos pide que coloquemos un nombre y tú puedes colocar el que a ti te guste. En este caso, el mío es Tutos Bunic. Y le damos a la parte donde dice Guardar. Y antes de iniciar la aplicación, nos recuerda que algunas series o películas necesitan desde el productor VLC que está en la Play Store. Como pueden ver, la aplicación nos lleva a su menú de inicio donde escogemos el idioma que puede estar en inglés, en español o en español o latino. Escogemos el idioma y le damos a donde dice Iniciar y nos aparecen estos menús de cuentas. Y nosotros le damos a la cuenta que tiene el nombre de Betflix y nos dice que tenemos que esperar unos segundos a que la aplicación se cargue bien y funcione de manera correcta. Una vez que la aplicación ya esté totalmente cargada, le damos a la parte donde dice Aceptar. Y como pueden ver, nos aparecen las series populares en Netflix, las tendencias, las películas de Netflix y demás películas o series que recomienda la aplicación. Para demostrarles que la aplicación funciona, vamos a reproducir la serie de Elite. Como pueden ver, nos muestra las temporadas, los capítulos, la sinopsis de la serie y demás. Entonces le damos al botón de Play y como pueden ver, la aplicación ya comienza a funcionar. Como pueden ver, nos muestra el logo de Netflix al inicio. Adelantamos un poco el video para que vean que sí funciona y por obvias razones ya no puedo seguir reproduciendo para que el Copyright no quite este video de YouTube. Ahora vamos con un caso especial de la aplicación. En este caso, supongamos que quieren ver la serie de Sex Education y nos aparece este menú. La temporada 1, la temporada 2. Le damos al capítulo 1 por elegir alguno y elegimos el reproductor que nos recomendó la aplicación. Y como pueden ver, la aplicación Markazor. Esto pasa solo con algunas series y la única solución es esperar a que saquen una nueva utilización del app. Si quieren que siga trayendo la actualización de esta app, denle like al video y suscríbanse al canal. Eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!